Seguimos con Humilde Imperio Yo soy Luis López, acá tenemos el güero José Ángel y aquí está el pollito Joel Yo soy hermano de Hugo César, quien ganó la octava temporada de Tengo Talento, Mucho Talento Le ha ido excelente en su carrera, quise seguir sus pasos y así nació Humilde Imperio Honestamente su versión no me sorprende, por el momento no les voy a dar el paso Yo me gano la vida cortando mármol y granito y los muchachos aún están estudiando la high school Todas las tardes terminando nuestras actividades nos vamos a la casa del güero a darle duro a ensayar Estoy orgulloso de lo que hago, aunque vivo contento Ahora que salimos en el show nos están lloviendo presentaciones Nuestra gente de Austin quiere escucharnos tocar porque Humilde Imperio prende la fiesta Si mi hermano pudo ganar la octava temporada del show, nosotros también podemos Porque tenemos talento, ¡Mucho Talento! Todo el güero y alegre de más, siempre lo veían sonriendo su modo y fumando malvoro rojo Siempre vivió su tocó y sus hijas fueron sus ojos, no se lee mucho que no está Por seguridad fue su más fiel elemento, el doce y el tres Firme el polo, bien la telton volaba, los cielos con el bajo andaba A Sonora llegaba y ahí con el chalancón daba, la hurón, el fin, te han de extrañar Luz era de acción, por el aire transportaba y adquirió un avión Solo un modelo en la patria regaló, como apreció mucho a mi hermano El soplete mentado, me fui sin volver a mirarlo, del cielo lo sé de cuidar ¡Humilde Imperio! Pepe Garza, ¿cómo ves este grupo? Pues yo estoy impresionado de la cantidad de grupos buenos que han venido a Tengo Talento en esta temporada De todos, Humilde Imperio de los más flojos, pero bueno Estás loco El público mata Yo para mí se la llevaron muy cómoda, no hubo nada del otro mundo y no Tiene mucha razón, el corrido está, entonces yo no tiene nada, ningún arreglo, nada Pero pues hicimos lo mejor de nosotros, creo que esta noche Son muy buen grupo, no es el más flojo de la temporada, Paraná está muy lejos de eso Si no, que el maestro nos desdiga Si cuando se hace un cover, pues hay que meterle otro tipo de arreglitos para que pues haya una diferencia Para que, si exactamente, pero yo creo en su potencial y creo en lo que traen plebes ¡Qué bonito! ¡Hace el maestro, papá Ben! Muchísimas gracias, muchísimas gracias No en vano, ¿verdad? Miren, yo no estoy de acuerdo con mi compadre Pepe Garza, a mí se me hace son un buen grupo Lo que sí le voy a dar las razones es en que no se logró ese corrido Es corrido, es bueno y es arriba, arribota, así, con el que empieza Gerardo Ortiz Están muy nerviosos hoy Entonces, no se logró, pero de que sí saben tocar y de que tienen un futuro en la música Que traen, traen con queso Es real, es una lucha Muchas gracias, muchas gracias Traen con queso Yo creo que fue el momento en que la gente se levantó, quedó un sándwich Y que para traerme una manzana, va a estar en su casa, la gente se levantó ¿Por qué es tan mala gente, Pepe? El show va muy bonito hasta ahorita y ellos lo hicieron maravillosamente ya Ellos lo vinieron a regar aquí Brillaron, brillaron, mira, brillaron Con el saco brillaron Con el saco brillaron No, con su número también